¿Qué debería haber hecho es pensar que México es un país donde el 50% de las personas está en pobreza y el 20% en pobreza extrema? Entonces, antes de quitar un subsidio parejo, lo que tendría que hacer es asegurar que va a reforzar la economía de los más pobres. Además, no solo pensar en aspectos económicos, sino pensar en aspectos ambientales, pensar en aspectos institucionales, pensar en un desarrollo integral o lo que nosotros llamamos un desarrollo sustentable. Lo que no puedes hacer es nada más mandar un incremento del 18% en gasolinas que sabes que va a repercutir en todas las actividades comerciales por cuestiones de transporte. Y lo que sucede es que desde el punto de vista social, en México el vaso está lleno. Pues cualquier medida adicional que tú eches en contra de la sociedad, pues se va a derramar el vaso y va a crear esta gran inestabilidad social. Está bien que a la hora de que consumes menos gasolina porque es más cara, disminuyes las emisiones de CO2 y entonces ayudas al cambio climático. Sin embargo, como decía, lo que hay que pensar es en otras estructuras económicas, en otras políticas económicas que ayuden a los pobres en México. Lo que tenemos que hacer es medidas drásticas y algunos pensarían utópicas como la renta básica universal, que es a una parte de la población darle dinero, nada más porque son ciudadanos mexicanos. Debemos de hacer realmente un esfuerzo por una distribución de la riqueza que es fundamental para que México pueda progresar como país. Gracias por ver el video.